¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Repasamos la tabla de posiciones en las diferentes ligas europeas y comenzamos en la Premier League que sigue con el City a la cabeza. El Liverpool es segundo, terceros son los Spurs que perdieron y ahora el Chelsea se acerca pero apenas una unidad con respecto a la fecha pasada tras el empate frente al United. El Arsenal perdió pero a pesar de ello y junto al Manchester siguen en la pelea por ir a la Champions League. En la tabla de artilleros Mohamed Salah saca ventaja ahora con 21 anotaciones, seguido por Mane y Agüero con 20, además de Aguameyang que suma 19. Virgil van Dijk, sin duda uno de los jugadores de la temporada no solo en Inglaterra, fue elegido el mejor jugador de la Premier League de la actual campaña por la Asociación de Futbolistas Profesionales. Pasamos ahora a España donde el Barcelona se consagró, aclaramos acá por qué lo hizo si aún matemáticamente el Atlético puede alcanzarlo en puntos. Esto nos lo preguntaron en el video anterior y respondemos aquí para todos. El primer ítem de desempate son los enfrentamientos directos, por lo que el Barça luego del 1x1 y 2x0 aventaja allí al colchonero que ya no tendría posibilidades matemáticas de superarlo. La última derrota del Real Madrid ha provocado que el merengue ya esté a 18 puntos del Barça y a 9 del Atlético. Cifras aún peores que cuando Sisu tomó el mando, en ese entonces el líder estaba a 12 y el Aleti a 5. El entrenador explotó tras la última derrota y así habló en rueda de prensa. No hicimos nada a todo nivel. A veces no puedes marcar, pero puedes tener ocasiones, no hemos tenido nada. Tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado porque nuestra imagen hoy ha sido mal. Y yo soy el responsable de eso, no solo jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy todos a Podemos Horacio. Hoy todo, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr, ni bueno. Porque por ejemplo el día del Getafe, estuvimos un poco enfadados, pero había cosas. Un poco de juego, un poco de ocasiones. Bueno, hicimos algo. El día del Atlético de Madrid en nuestra casa hicimos cosas buenas. Hoy nada, cero, nada. De uno hasta 90 minutos. El último desplante de Gareth Bale al Real Madrid se dio tras enfrentar al Rayo Vallecano. El galés no se unió al equipo tras la derrota y se fue aparte directo a Cardiff. Además del mal partido que protagonizó, sigue dejando estas imágenes que cada vez hacen pensar más en la posibilidad de su fuga para el próximo verano. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!